Las flores en vida llenan el corazón, maestro Cuando quieras hacerle feliz Cuando sientas cariño y afecto por los que prefieres Díselo, demuéstralo, demuéstralo ahora Díselo, demuéstralo, demuéstralo ahora Si deseas llevarle una flor al ser que más quieres Si deseas dar y compartir sin que te lo pidas No esperes, no esperes, no esperes que muera No esperes, no esperes, no esperes que muera Porque en vida debes demostrar que vales la pena Hoy estamos, tal vez no mañana Solo Dios lo sabe No esperes morir para pedir perdón Las flores en vida llenan el corazón Porque en el campo santo como a ti Las olvidarás ¡Vaya maestro! ¡Vaya maestro! ¡Vaya maestro! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Sí! Porque en vida debes demostrar que vales la pena Hoy estamos, tal vez no mañana Hoy estamos, tal vez no mañana Solo Dios lo sabe No esperes morir para pedir perdón Las flores en vida llenan el corazón Porque en el campo santo como a ti Verás no olvidarás Y la flor de maranchitas para siempre se extinguirá